En el vídeo anterior hemos estado hablando de las cuentas públicas de ArcGIS Online, que son cuentas que se pueden usar para usuarios que no vayan a hacer un uso profesional de la aplicación y son cuentas que tampoco tienen coste. Veíamos que permitían cargar ficheros estáticos, no nos permitían crear servicios alojados, no podemos crear ficheros como estos, pero sí podemos crear un CSV o subirlo desde un fichero shapefile, lo podemos subir a nuestra organización. Vemos que tampoco tenemos las opciones de análisis, pero sí tenemos otras opciones. Ahora vamos a hablar de las cuentas de organización, que son cuentas que son válidas tanto en el servicio cloud de ArcGIS Online como en el servicio on-premise de ArcGIS Enterprise. Y estos usuarios de organización pueden ser de dos niveles, de nivel 1, que por resumirlo yo lo suelo llamar los usuarios de solo lectura, y los usuarios de nivel 2, que son de lectura y escritura, por resumirlo. Entonces, si nos vamos a la página de esri.com y en los productos software elegimos ArcGIS Online, si no tenemos ninguna cuenta podremos crear desde aquí una cuenta temporal de organización que caduca, si mal no recuerdo, actualmente a los 60 días. Esta cuenta tiene capacidad de tener hasta 5 usuarios, 3, si mal no recuerdo, de nivel 1 y 2 de nivel 2, para hacer las pruebas y probarlo, ver hasta donde puede llegar este tipo de organización. Si os queréis la cuenta desde ahí, yo voy a usar a modo de ejemplo una cuenta que tenemos un usuario nominal que tengo ya en una cuenta de ArcGIS Online. Como podemos ver, cuando introduzco mis credenciales, me carga y me redirige ya al panel de administración, en este caso soy un usuario administrador, por lo tanto puedo ver qué usuarios hay y configurar mi organización, etc. Como comentaba, los tipos de usuarios tenemos los de nivel 1, que aquí podemos ver un poco más en detalle ese usuario de lectura hasta qué permisos puede llegar a tener. Podemos, como administradores de una organización, podemos definir dentro del conjunto de permisos que tienen los de usuarios de nivel 1, cuáles le queremos conceder a un usuario. Para ello podemos crear roles dentro de nuestra organización. En este generador de roles podemos decir, por ejemplo, que un usuario pueda ver otros miembros, que se pueda unir a grupos o si queremos que no se pueda unir. Es decir, aquello que aparece en negro en lugar de en gris son funcionalidades que puede tener un usuario de nivel 1. Desde, por ejemplo, vemos que es solo lectura en el sentido de que no puede crear o publicar servicios alojados, en este caso en la organización, sino que puede llegar a ver contenido privado de la misma. Al mismo tiempo, pues también puede llegar a ver contenido premium, pero no tiene posibilidad, no tiene permisos para, en este caso no tiene permisos, como podemos ver, no podemos darle permisos para crear grupos o compartir contenidos, ya que no puede crearlos. Y, bueno, aquí a la hora de permisos de administración, pues tampoco puede tener un usuario de nivel 1. En cuanto a los usuarios de nivel 2, pues bueno, todos los posibles permisos que pueda tener un usuario de la organización, pues son asignables al rol que creemos. Esto lo podríamos ver a la hora de editar la configuración de un grupo, vemos la pestaña de roles, y aquí le indicamos qué tipo de rol queremos crear. Le definimos una plantilla inicial, y aquí le decimos qué tipo de nivel va a ser el que creemos, definimos sus privilegios y guardamos el rol. ¿De acuerdo? Y, bueno, con esto ya hemos visto todo lo que podemos llegar a hacer con un usuario de nivel 2 en una aplicación. Ahora en el siguiente vídeo hablaremos de las cuentas de desarrollador y qué podemos hacer con ellas.